hola mis chemositos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama en la comunidad de la belleza y oh my god este es un vídeo que muchos de ustedes me estuvieron pidiendo y yo decía de que es que me piden de jenny 69 que será que hizo que será que no hizo para quienes no conocen jenny 69 voy a hacerle un pequeño recordatorio ella es la chica que hizo la colaboración con beauty creation que salía al número 69 que rossi verla dios mío se nos asustó ella es jenny 69 pero bueno últimamente ella había estado desapareciendo un poco de las redes sociales y la gente le estaba preguntando que como así tampoco se había pronunciado sobre lo que había pasado aquí en los estados unidos con george floyd y con el movimiento y todo todo lo que pasó con el movimiento de black light matter entonces ella todo el mundo le está diciendo dónde está dónde está dónde está la desaparición porque está desaparecida etcétera etcétera y ella se había mantenido callada no se lo había visto en redes sociales pero regresó con un vídeo en su canal de blog donde contó unas cosas de lo que había sucedido de su desaparición etcétera etcétera y a la vez pasó algo que me ha dejado como que con un mal sabor de boca en este blog y les voy a dar la información en el bolso entonces no voy a hacer más larga esta intro les pongo toda la información y como siempre regresamos a opinar ok jenny 69 que es muy muy conocida en redes sociales ella tiene una cuenta de instagram de más de dos millones de seguidores los cuales han bajado muchísimo estuve viendo en el social break que ha perdido muchos muchos seguidores en instagram también tiene un canal de belleza con un poquito más de un millón de seguidores y también cuenta con un canal de blog con más de 270 mil seguidores y estuve viendo sus vistas que son bastante bastante buenas pero bueno ella ha venido desaparecida de redes sociales un tiempo y la gente le estaba preguntando que por qué su desaparición de redes sociales ya que no había hablado absolutamente nada sobre lo que pasó con George Floyd me fui a su último post de instagram y vi que mucha gente le estaba preguntando lo mismo que dice la gente negra está muriendo usa tu plataforma para hablar de ello uno dice para de apoyar a esta señora porque no hace nada bueno dice necesitamos que hable al respecto y mucha mucha gente le estaba preguntando que hable al respecto de lo que estaba sucediendo con George Floyd incluso en uno de los comentarios dice tú nunca has apoyado a DACA DACA es un estatus migratorio que ayuda mucho a los estudiantes indocumentados y vienen muchas muchas más comentarios como dice dos millones de seguidores y no dices nada ella en realidad ha estado callada últimamente en las redes sociales y casi a raíz de lo que pasó de George Floyd entonces hace algunos días subió un vídeo a su canal de blogs que es el vídeo que les va a ir apareciendo en pantalla que se llama porque no he estado en instagram ya que ella es bastante bastante en instagram ella también tiene una compañía de pestañas que se llama body lashes o algo así pero bueno en su vídeo causó como que molestia por dos cosas vamos a estar hablando de la primera bien al principio del vídeo que está en su beauty room su niñito atrás está jugando dice que ha estado alejada porque quiso darse como un descanso de las redes sociales ya que le había estado causando mucha mucha ansiedad últimamente y por eso pues se había quedado alejada dice que ella está en redes sociales pues para ganarse su dinero pero no quiere que la considere y esto lo dice dos veces no quiere que la consideren ni un modelo a seguir ni una influencia ella simplemente está ahí tratando de ganarse su dinero y cosas así y bueno es bastante chistoso que diga que quiere estar alejada para descansar porque días anteriores recuerdo y eso lo dijo here for the tea en su cuenta de instagram el esposo la había este grabado a ella borracha porque estaban en celebración pero bueno eso no es un punto pero no sé no sé no ha estado descansando en fin no dice nada nuevo más que pues estuvo alejada para cogerse un break y nada y nada de esto y pues que pues no tenía mucho que opinar ella también ha sido atacada anteriormente porque utiliza mucho mucho la palabra con n y bueno eso fue eso fue el principio del vídeo de ahí ella en el vídeo se ve que se maquilló se arregló enseñó un poquito de ropa creo que le había llegado y sale con su hermana creo con su mamá y con su niño que que es autista se van en el carro y aquí pasa unas cosas bastante chocantes voy a estar tratando de censurar la carita del baby en primer lugar ella estaba sentada en el asiento de del conductor y la hermana está tratando de ponerle el cinturón de seguridad en el en el en el asiento del niño algo que no lo logró por el lo largo de su uña y dijo que se lo iban a pedir a la mamá que lo haga cuando ella llegue al carro bueno llega la mamá al carro jenny empieza a manejar sin tener en cuenta que su hijo no tenía bien puesto el cinturón de seguridad y se ve al niño luchando con ese cinturón de seguridad un buen tiempo hasta que la mamá que vendría a ser la abuelita del niño se da cuenta y le pone bien el cinturón de seguridad o sea jenny no se preocupó por ningún instante en antes de empezar a conducir que su niño vaya protegido wow de ahí va un punto después llegan a la tienda usan mascarilla y al niñito se lo ve incómodo bastante incómodo y cosas así pero de ahí el niño entró como en una especie de crisis o de mal momento porque según lo que dijo jenny este el niño le tiene miedo a las escaleras eléctricas y ella lo graba al niño lo graba todo el tiempo y el niño está llorando se lo ve fastidiado recordemos que el baby es bautista cuando llega un momento que entran al carro el niño sigue muy fastidiado llorando molesto por la situación o por lo que sea y ella en vez de dejar esa bendita cámara del lado y sentarse que se yo a tranquilizar al baby porque el niño necesita su atención ella se mantiene grabándolo grabándolo y grabándolo así fue muy muy chocante ver esa parte del vídeo yo como mamá me sentí fastidiada porque si uno de mis hijos entra en un mal momento no hay nada más importante para mí que confortarlo y tratar de que se tranquilice a lo que ella desde luego no hizo pero siguió grabando preocupada más por cómo le queda el labial que por el mamá que por el mal momento que está pasando el niño después aparece ella acostada en el mueble junto con su esposo y creo que le está contando lo que le pasó el niño y el esposo claramente dice que él le hubiera dado un manotón para que se tranquilice así de simple y ahí ella despide el blog y todo esto ha desatado un coraje en redes sociales al punto que mucha gente la está cancelando y hay amistades después están encontrando esa captura para ponerse las que dice que ya no quieren que la asocien con jenny porque no están de acuerdo en la manera que se expresan o se expresó el esposo del niño ni están de acuerdo a que lo castigue yo no puedo asegurar de que ellos le peguen al niño porque eso fue algo que al final el hombre dijo así por decir pero le falta como que más prudencia en lo que como expone al niño y lo que dice en fin cada quien va a sacar sus propias conclusiones pero estos son los motivos por lo que ella en pocas palabras la gente se está desuscribiendo y la gente está muy molesta con ella justamente está más molesta por lo que pasó con el niño que por su silencio con lo de George Floyd ok acabaron de ver toditita toditita la información su silencio si causa un poquito de controversia y que y que la gente habla ya que a ella se lo conoce por siempre estar utilizando la palabra con n ella es bastante mal hablada eso es algo que yo me he dado cuenta no la sigo al 100% en sus redes sociales pero si me doy cuenta que ella es bastante mal hablada ahora les digo algo no es obligación estarse este pronunciando al respecto de cualquier cosa que pase en el medio sea la comunidad la belleza sea sea de cualquier comunidad creo que ningún influencer tiene la obligación absoluta de hablar de absolutamente nada si desea lo hace y si no pues pasa de largo no veo que haya obligación pero desde luego uno siempre espera que que alguien que tú admires que alguien que tú apoyas y que alguien que tú sigas pues quiere saber su opinión y él por ejemplo si eres alguien latino ya hay algo contra los latinos y tú como latino sigues a una latina estás esperando que ella hable al respecto cosas así pero de verdad no creo que sienta o que es obligación de que los youtubers se pronuncien al respecto de absolutamente todo ahora el punto que siento que me molestó en este vídeo es la exposición que hace con su bebito que es autista yo no sabía que era mamá recién me entero no sabía hay pero volvemos al punto y es algo que yo ya les he dicho y que expone mucho el canal de medianoche porque porque tienes que grabar así a tus hijos porque exponerlos así porque exponer hasta un berrinche porque esa falta de respeto con la privacidad y la intimidad de tu hijo cuando somos nosotros los que tenemos que salvaguardar y proteger justamente eso nuestros hijos su intimidad su disposición absolutamente todo y tener esa irresponsabilidad ni siquiera darse cuenta de que su niño no iba con el cinturón y el niño casi todo el tiempo tratarlo de poner incluso decir ciertas palabras delante de su niño no no sabía como digo yo no sabía que ella era a mamá ni nada por el estilo no sabía ni siquiera que tenía canal de blog pero eso me dejó como que un mal sabor de boca como quisiera como desearía que youtube ya ponga una ley bastante fuerte sobre la exposición de los niños no simplemente decir este vídeo es para niños y no sino algo realmente fuerte para que dejen que estos estos youtubers estos padres expongan de la manera tan tonta tan cruel tan ridícula a sus hijos eso no se hace a una cosa es que yo yo tengo blogs una cosa que yo saque a mi hijo que se yo comiendo una cosa que yo saque a mi hijo recogiendo lo de la escuela eso cuidar esas cosas están bien pero ponerlo es ponerlos bajo un berrinche es ponerlo bajo un castigo es ponerlo más íntimamente nunca voy a estar de acuerdo de nuevo les recomiendo que vayan al canal de medianoche vean todo lo que ella explica ella se basa con psicólogos inclusive poner relatos de niños que han crecido bajo esta exposición cuánto daño le podemos hacer este es el canal de medianoche me encanta ese canal y se los recomiendo al mil y no sé eso me dejó bastante sabor de boca de parte de jenny 69 en fin quiero leer sus opiniones como siempre vamos a conversar aquí abajito a ver si ustedes concuerdan conmigo o si no concuerdan conmigo igual ya les dejé toda la información de lo que dijo el por de lo que dijo del por qué no había estado por un tiempo en las redes sociales pero bueno si te gustó dedito arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis chismosito sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marijas pero por lo pronto yo me despido de ti no te olvides suscribirte dándole click a la bolita de aquí abajito y aquí al ladito te voy a mi último vídeo de drama y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones para que youtube te anuncie cada vez que tenemos vídeo nuevo y de esto de esto de esto te puedes olvidar no 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 te puedes olvidar que no hay mejor forma de escuchar el drama si no es en nuestro idioma bye mis chismosito